La policía metropolitana y la alcaldía de Bello ejecutaron la operación cazador que permitió la captura de cuatro presuntos coordinadores y un supuesto sicario de los grupos delincuenciales Nikia, Camacol, Mesa y Pachele. Las labores de investigación e inteligencia permitieron realizar cuatro allanamientos. Se ubican estos cinco delincuentes, se logra la incautación de tres armas de fuego, más de 30 cartuchos de diferentes calibres, igualmente dos proveedores. Los capturados fueron identificados como de alto mando y peligrosos dentro de las organizaciones criminales. Alias Tigo como alias Rosado, que son de dos organizaciones delincuenciales diferentes, son personas que directamente estaban ordenando homicidios selectivos. Igualmente en el grupo delincuencial Pachele se captura alias El Indio. La colaboración de los ciudadanos fue indispensable. Esta operación se logra gracias a información que nos da la ciudadanía con base en el programa de recompensas que tiene el municipio, hasta 50 millones por la información. En lo que va del año en el municipio de Bello se han capturado 462 personas y se han incautado 77 armas y 308 kilos de estupefacientes. Gracias.